No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Víctor Hugo. El mundo de hoy obliga a pensar y actuar en redes, en relaciones, en sistemas interdependientes. Cualquier problema está relacionado con otros y necesita de la colaboración, de sumar enfoques, compartir conocimientos para su solución. Esa es la base del programa En Comunidad, la colaboración expandida del IAP, Instituto Andaluz de Administración Pública. Desde el año 2017 apoyamos la autoorganización de personas para compartir sus prácticas y generar un conocimiento nuevo que mejore la calidad de los servicios públicos. Colaborar para producir conocimiento supone una actitud, pero también requiere de habilidades y de manejar herramientas que faciliten la conversación y un diálogo productivo. Decía un sabio del mundo de la psicología de las organizaciones que si la única herramienta que tienes es un martillo, es tentador tratar todo como si fuera un clavo. Trabajar en equipo, dinamizar grupos y producir conocimiento requiere conocer una gran cantidad de herramientas que ayudan a mejorar la eficacia de los grupos. A lo largo de estos años, el IAP, a través del equipo de la colaboración expandida y con el apoyo de diferentes personas y organizaciones, ha estado generando herramientas para el trabajo en diferentes ámbitos. El resultado de este trabajo es esta propuesta que os presentamos. La guía de habilidades y herramientas para equipos y comunidades de práctica. Aquí encontrarás el ciclo de vida de una comunidad y una matriz que funciona como un mapa. Así podrás situarte en este ciclo y conocer las herramientas necesarias para cada fase. También encontrarás una caja de herramientas. Todas ellas están en el blog de la colaboración expandida, donde puedes encontrar su descripción y las instrucciones de uso. Este blog será un repositorio interactivo en el que cualquier persona podrá subir sus experiencias y aquellas otras herramientas que conozca. Te animamos a usar estas herramientas para mejorar el funcionamiento de comunidades y equipos. Recursos para la colaboración expandida en una nueva era. ¡Gracias! ¡Gracias!